Con su venia, diputada Ingrid Krasopani Shemenitsky Castro, presidenta de la mesa directiva. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados de la 61ª Legislatura del Estado de México. Medios de comunicación que hoy nos acompañan, personas que nos siguen por las diferentes redes sociales, invitados especiales que el día de hoy también nos acompañan, les doy la más cordial bienvenida, secretario de Finanzas, maestro Rodrigo Jarquelira, a esta la Casa de la Pluralidad Política. Después de escuchar este ejercicio de rendición de cuentas, constatamos que el manejo de las finanzas públicas es medular para la efectiva realización de las tareas sustantivas y adjetivas de la Administración Estatal. La obtención de los ingresos, la realización de los gastos y la gestión de la deuda son pilares fundamentales para el equilibrio presupuestal logrado en esta Administración. Por ello, la calificadora Fitch Ratings manejó la calificación de largo plazo del Estado de México por el manejo responsable de las finanzas públicas y la contención del gasto, señor secretario, lo cual es de reconocerse y de destacarse. Es precisamente a través de un gasto responsable que se contribuye a la correcta utilización del presupuesto para la consolidación de programas que beneficien a las familias mexiquenses y que permite a la Administración enfocarse en la creación de condiciones de crecimiento, desarrollo económico-social y la obtención de recursos para satisfacer las necesidades crecientes en bienestar y servicios públicos de calidad. Ejemplo de lo anterior es el aumento del 38% del presupuesto destinado a las instituciones de seguridad. Este, el de las finanzas públicas, es precisamente uno de los rubros en donde podemos encontrar resultados notables, pues se ha colocado a las finanzas públicas al servicio de la ciudadanía y han sumado esfuerzos en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, procurando que nadie se quede atrás, pero sobre todo impulsando a las personas que se encuentran con un grado de vulnerabilidad o rezago, destinándoles una mayor atención, como se ha logrado a través del 70% del gasto programable en el rubro de inversión social. El Estado de México ha impulsado en este sentido un gasto social importante a través de programas trascendentales para las familias mexiquenses, a través del Salario Rosa, programa insignia de la Administración y que tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres que habitan en nuestra entidad y que se encuentra en una condición de pobreza, se dedican al trabajo del hogar y que no perciben remuneración por ello. Al respecto, puedo destacar que en cuatro años de este programa han impulsado los proyectos de vida de más de 465 mil mujeres mexiquenses e incrementado en 34% el ingreso mensual de las familias más vulnerables del Estado de México. También aporta el 50% del gasto en alimentación y equivale a cuatro veces el gasto en educación. Como se puede advertir, las mujeres hemos sido el sector prioritario del señor gobernador Alfredo del Mazo Maza. Desde el inicio de su gestión ha enfocado sus programas sociales en este sector debido a la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan día con día. Sin embargo, no todos los mexiquenses conocen los esfuerzos presupuestales con enfoque de género dirigidos al empoderamiento de las mujeres. Señor secretario, por todo lo anterior solicito informe a esta soberanía que está haciendo para fortalecer a las mujeres mexiquenses. Es cuanto.